Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud Así es que todo mundo bailar, échale primo En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conoce Si ustedes gustan, yo los invito, a mi me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche, no falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, ni modo No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mi me gusta vivir de noche Y a mi me encanta la desvelada A mi me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Soy pachanguero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mi me gusta vivir de noche Y a mi me encanta la desvelada A mi me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Dada, 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 dada Gracias por ver el video